El Instituto Costaricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud de Incienza dio a conocer este jueves 6 de enero de 2022 que la variante Omicron ya se detectó en seis de las siete provincias del país. Según datos que brindó la institución, ya se reportan 65 casos relacionados con esta nueva cepa del SARS-CoV-2. De estos, 47 se registraron en las últimas horas. El virus ya circula en 24 cantones del país, de los cuales en la zona sur se reporta hasta el momento en Cotobrús. Las personas afectadas tienen edades entre 9 y 75 años, de ellos 33 son mujeres y 14 hombres. La distribución por nacionalidad corresponde a 40 costaricenses y 7 extranjeros. Según la información disponible en la boleta que acompaña a las muestras, nueve de los costaricenses indicaban haber viajado recientemente a diferentes países, entre los que destacan Estados Unidos, Colombia e Israel. De acuerdo con los datos disponibles, solo un paciente había requerido hospitalización hasta el momento de la toma de muestra. Un total de 45 casos manifestaron síntomas incluyendo dolor articular y muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, tos, congestión nasal y rinorrea.